Pero de todas formas los... Que va atiendo la mierda. Hay que decirles que no somos grupos, o sea, no hemos hecho grupos, eh. Para hordas no. Para las hordas no. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¡Hostia! ¡Un boli! Debe ser para hacerla más difícil. Bueno, porque lo digan, pero no lo digan en mitad de una horda, coño. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Policía, no, policía, no. Déjame, 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 para, déjame. Guarda, guarda. Me ha murido Shaki. No me lo puedo creer, tío, que en Flow. ¿Por qué coño no avisas que en Flow? No me lo puedo creer. ¿Por qué no avisas que en Flow, la madre que te parió? Hay que avisarte que he pasado por delante de la gente, chicos. ¿Por qué coño no avisas? Me ha tirado... Me lo ha tirado de mano. Vamos ese barrido, por dios. Tengo lluvia radiactiva, no puedo salir. Por dios, fue... Guachi? ¡No! Pero aquí se me ha puesto en medio. Estaba pegando. Sigue, 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 sigue. Vamos ese barrido, por dios. Tengo lluvia radiactiva, no puedo salir. ¡No! Por dios, fue... Guachi? Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. La puerta abierta, la de atrás, por si acaso. Guachi, ¿fue el gordo explosivo? No te pongas delante, no te pongas delante. Se ha caído, eh. Joder. Guachi, hermano. Estoy muerto, tío. Guachi, hermano. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Qué ha pasado, guachi? No, si, no, si. No, si, no, si. No, si, no, si. Me voy a morir. No, 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 no. No, 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 no. Estás matando, no. ¿Cuántas vidas tenías vos? Yo tenía dos. O sea... ¿Ah, si, eh? Sí, sí. Ah, pero si tenías una sola. No, no, no. Bueno, no. Tenemos que... No, no. Yo aquí no puedo coger nada, eh. O no... O ayuda o aquí me están holdeando la mochila. No, 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 ¿qué es esto? What the fuck, ¿qué es esto, Ruperto? ¿Qué estás? Pero que me he caído en un hueco Nada, muero, nada, me la pela Muero otra vez, ¿eh? Pero intenta salir, intenta salir al mesca Sí, 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 tranqui, pero hay mucho verbo aquí No, muero ¿Quién hace estos huecos aquí? No me lo puedo decir, chavales Es que muero otra vez Ay, de verdad, no, 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 muero otra vez ¿Qué te pasa, amigo? Mira, aquí está el loot Uy, amigo No, no parezca, bro Ya, muerto, muerto, muerto Vamos, súbete Ha matado a Tani, ha matado a Tani Sí, la hemos matado, la hemos matado Lotearlo, lotearlo, lotearlo Vámonos, vámonos, vámonos Vale, vale, vale ¿Lo lo teo? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? ¿Quién se ha llevado la vida? No lo he visto ¿Quién? ¿Hilber? Hijo de puta Gente, hay que reparar esto, ¿no? Voy, voy, me encuadro Me he tirado aquí para reparar ¿Quién te ha dado aquí para reparar? Cuidado, cuidado, vuelo Ya, va, va, va Repara, repara ¡Que me ha matado una hostia! ¿Pero qué? ¡Muere un golpe! ¿Cómo?